Música Que esta fiesta no termina Música Si el pico del Alacán se llevó a un pueblo y no dijo la que cree Si el pico del Alacán te pico pa' Santipapo Música Que pico, que pico, que pico Era la gran Que pico, que pico, que pico Como no se bailar Que pico, que pico, que pico Era la gran Que pico, que pico Música Música Ajá Música Música El pico del Alacán se llevó a un pueblo y no dijo la que cree El pico del Alacán te pico pa' Santipapo Música 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 Ajá Chiqui, 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 chiqui Que esta fiesta no termina Empujando el cielo